Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Dios, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. Y si estáis preparados... ¡BAN FOOOOOOON! Dios mío, las ganas que tenía de hacer esto. Bienvenidos a un nuevo vídeo que habéis visto esta tarde. Estamos de vuelta por aquí, ya lo he dicho, he estado unos cuantos días fuera de casa y ha habido muchísimos percances, tío. Siempre que me voy preparo vídeos, uno de ellos se veía a la mitad en negro, el otro estaba repetido y había editado distinto. ¡Un descontrol! Pero ya estamos de vuelta, habéis tenido esta tarde un vídeo muy especial jugando con un suscriptor. Y hoy volvemos con la serie de los hackers. Bienvenidos a Overwatch. Como he estado unos cuantos días fuera, obviamente tal como he entrado a Counter, no había mensaje de experiencia en Overwatch. Lo que conlleva que sí, otro día más el jodido calvo. ¡Ay, mi niño! ¡Ay, pero qué cosa más guapa! ¡Míralo! Para los nuevos, como siempre, vamos a expectar una partida, vamos a observar una partida donde ha habido un tío que lo han reportado por utilizar hacks. Y nuestro deber, como buenos ciudadanos de Counter Strike, es reportarlo en caso de que el sinvergüenza lleve hacks. Sabiendo que Counter Strike es gratuito y que la probabilidad de que sea hacker es de un 120%, damos por hecho que vamos a ver hacks en este vídeo. ¡Overwatcho! ¡Examinar las pruebas! ¡Del tirón pa' dentro! ¡Mapita de caché competitivo! Bienvenidos a todos, por cierto, los que no estéis muy habituados a tema de hacks, no os preocupéis, os va a... sí, vais a perturbaros muchísimo. De momento nos encontramos una especie de peonza rara, porque habitualmente el hack de peonza es que vas mirando al suelo, vas dando vueltas, el jugador que lleva el hack no ve eso, va perfecto. Pero, sin embargo, en este caso me estoy dando cuenta que no lleva peonza como tal. Y diréis, ¿esto te ha pasado alguna vez? Nunca lo he visto, pero ya me dijisteis que había muchos tipos de peonza, que la peonza en sí es que lleves, pues eso, vas mirando al suelo, pero llevas ayuda de disparo... Bueno, acaba de meter a mi spruz, 82, se lo ha volado. Bueno, pensaba yo que esto iba a ser un sin parar. ¡Apa! Rondit a 4, no me he puesto ni en situación, como al sospechoso. 6-2-3, pero es que... O sea, actualmente... Bueno, se los está volando a través de las paredes, tío. O sea, va con autonube, en plan, esto ya es como... Me da igual la cuenta, yo me he puesto hacks para esto. Va 5 de vida, y se lo vuelan. Va cargado también, va 10-1. ¡Cuidado! Que siempre decimos lo mismo. Cuando, en partidas de rangos bajos, que no nos importa que nos quiten la cuenta porque no tenemos skins, porque llevamos muy poco tiempo jugado, porque es una cuenta a la que no tenemos cariño, la probabilidad de que te meta con hacks es muy vasta. Y esto lo digo porque yo hace poco, mi novia se compró con Terestrike. Bueno, no se lo compró, ya sabéis que es gratis. Y estuvimos jugando unas cuantas partidas sin que ella tuviera Prime y nos metió contra un hacker. Un hacker bastísimo. ¿Qué pasa? Pero ahora pongámonos en la situación, imaginaros que Mari tiene hacks por cualquier casualidad y le está reventando a un hacker. Yo creo que es lo que ha pasado. Se ha metido en la partida, estaba máscara del equipo enemigo, que va 12-1, reventando a todo el mundo. Ah, no, sí, máscara está en el equipo del sospechoso. O sea, ¿me estás diciendo que van cargados dos de terror? Bueno, bueno. ¿A través de qué? Pero si estás en bench. ¡Madre mía, vaya triple desde ventiladores, tío! ¡Vaya puta triple! ¡Qué ganas de vomitar! ¡Qué asco! ¡Qué, que me puto muero! Máscara con scout... Oye, se lo están pasando muy bien, ¿eh? ¡Vamos, un aplauso por el hacker, chavales! Lo bueno de esto es lo que es. A ver, yo estoy deseando, y sé que muchos de vosotros, pues quizá no os more. Primero, muchos me habéis preguntado que qué juego es este. Es Counter Strike, tío. Lo tenéis gratis en Steam. Pero por otro lado, estoy muy en desacuerdo que hayan puesto este juego. Que tanto y tanta gente... Ha quedado tantísimo tiempo es que se nos está volando. Es que esto, o sea... Esto ya es otro nivel de hackeo, tío. Bueno, Delta se acaba de volar a uno a través. Ojo, Delta. Es que igual, no sé yo qué sé, es que en estos rangos, tío... Después de lo que yo he vivido y he visto un personaje... Tenéis el vídeo en el canal. Lleva a cuatro a través. Lleva a cuatro a través. Bueno, menos mal que Vortice... Vortice lleva a peonza. Vortice del equipo enemigo lleva a peonza. Cuidado que se pone interesante. Tres hackers mínimo en la misma partida. Lo que os digo, tío, o sea... Con lo que este juego ha sido y en lo que se ha convertido... Esto es de que lo pusiera gratis. Os lo digo en serio. Fortnite ha hecho mucho daño. Y en mi caso también, tío. Yo me fui a jugar Fortnite. Todo el mundo lo jugaba. Es un juego llamativo. Pero últimamente se está yendo un poco a la mierda. Un montón de gente está volviendo a Counter Strike. ¿Y qué ocurre? Que nos encontramos con esto, tío. A diario. Counter Strike vuelve a poner el juego de pago. La gente que le gusta no lo va a dejar de jugar. De hecho, lo jugarán más. No es normal que en aquella época nos metiéramos en un Overwatch. Y fuera raro el día que te toca a un peonza. Era en plan, Dios, qué descarado. Ahora ya no. También hay otra solución que siempre la digo. Si reportasen por IP. Es decir, si un tío que lleva hacks le reportaran la cuenta y la IP. No podría volver a jugar a Counter Strike desde su casa. Me pareció otra posibilidad. Pero bueno, eso no lo van a pensar. Porque, claro. Porque cuánta gente perdería la cuenta y cuánta gente dejaría de jugar. Si es que a Counter Strike juega a un millón de personas al día. Cada vez de las cuales 200.000 son sus cuentas y 100.000 son con hacks. ¡Qué asco de verdad! ¡Matar a Gaben! ¡Lo está haciendo horrible! Eso sí, luego bloquear las páginas de apuestas para que la gente no abra cajas en páginas de apuestas. Esa es muy buena. Tú quieres que la gente abra cajas dentro de Counter Strike. Que te gastas 100 pavos. Abres 20 cajas y te va a tocar un arma relativamente bien que cuesta 3 euros. Bien, un profito de puta madre. Me gasto 100 y ganó 20. Las páginas de opening de cajas externas, tío. Con 100 euros mínimo ganas 60, 70, 80. ¡Mínimo! Que luego hasta el día de tener suerte. Amigos, madre mía. Madre mía lo que están haciendo, tío. Eso sí, poned el juego gratis, pero las cajas las mantienen. ¡Vamos, Gaben! ¡Eres el puto amo! Mientras tanto, volándoselos a todo el mundo. ¡Ay, Dios mío de mi vida! A ver, si tenéis la duda, obviamente este tío lleva ayudas de precisión, lleva ayudas de visión que ve a través de las paredes. Y lleva otro tipo de hacks, que es lo de ir mirando al suelo y apuntar directamente a la cabeza. Que mucha gente lo vincula con Einhack. Para nada, Einhack es que tú ves a un tío, le apuntas, disparas y cuando disparas le va a la cabeza o al pecho, no fallar las balas. Pero esto ya es... Es como... Como vámonos a tomar por el culo. Trampas de precisión demostrado más allá de tu agua razonable y a otro puto rollo. O sea, hacker está el loco, lo sabes, ¿no? Trampas de visión... Mi tío el que toca la gaita. Otro tipo de trampas... Sácala y la guarda. Conducta molesta, pruebas insuficientes. Ya sé que muchos vais a decir, Dios mío, pero si para mí que utiliza hacks ya es una conducta molesta. Haced paso en el vídeo, leedlo y lo comprenderéis. Enviamos veredicto a tomar por culo, hacker. Cuídate, venga, hasta luego. Bueno, vamos con el segundo. ¡Qué misterios habrá! ¡Ojo, overwatcho número 2! Descargamos las pruebas, por favor, que sea rápido. Quiero ver un compañero. O compañero largo. No, esto va a ser un competi. Un competi más grande que la casa. Overpass competitivo. ¡Qué rabia escucharme! Si dura poco, hacemos un tercero. Expectaremos el tercero a ver si tenemos un poquito de suerte y nos mete. Por lo menos un compañero. ¡Sospechoso! Cuidado, lleva 6.500. Se puede comprar lo que quiera. Está FK. Cuidado con esto, ¿no? Si a mí también me llaman para comer. Lo entiendo perfectamente. A mí también y muchas veces me quedo a FK al principio de cada ronda. Pero, cuidado, se queda un par de veces. Bien, se pilla a SCAO. Lleva chaleco casco. Lleva la clock. No lleva nada más. Y aquí tenemos el 4-1-6 que lleva. Eso sí, flauta de su equipo va a 19-1-5. No sé, igual es que huele un poco... Cuando uno va a 19-1-5 en nueve rondas, tío. O es claro hacker o es un asmort más grande que mi casa. Bueno, wallhack lleva claramente. Lo estaba esperando perfecto al pick. Y sonar del equipo enemigo le acaba de meter... Ya está, ya está. O sea, se ha enfadado, se ha enfadado. Claramente, si es lo que os digo. O sea, si tú tienes la posibilidad de tener una subcuenta y te metes a una partida y tú tienes descargados hacks. Y te toca contra un hacker como sonar que te está matando a través de las paredes. Vámonos, vamos, que empiece la fiesta. Hostia, que empiece la fiesta. ¿Por qué no? Claro, aquí ya no gana. En contra el extrae en rangos bajos, de verdad. Es muy complicado subir porque el día que no te toca con un hacker, te toca contra un hacker. Entonces es, al final, hacker contra hacker. Ahí está, pato se vuela a otro. Queda un 4 contra 3. Sospechoso se vuela a sonar el hacker. Ya está. Ronda para terror. ¿Por qué? Porque del otro equipo creo que ya nadie más es hacker. Bueno, cuidado con Zebra. Zebra es el número uno. Y está en punto de A. No, está rotando a B. Porque ha emplazado la bomba. No, no, que te viene, que te viene. Si tú lo estás viendo, si tú lo sabes, ya verás que te falló. Muy buena. Sospechoso. Oye, increíble. La verdad que últimamente, tío, estoy flipando con estos rangos bajos. La calidad que tienen para apuntar y matar a través de las paredes es como una locura. Explícaselo como se lo explicaste. Funeral de Zebra en 3, 2, 1. Muy buena peonza. Díselo. Yo creo que hemos tenido suficiente, ¿no? O sea, peonza, si hemos visto la anterior, este pues sí, se va a ir cebando. Así que, shift, F2, vamos a pasar la ronda. Igual hasta se me queda pillado. Ah, vale, ya está. Bueno, mira, nos lo quitamos del medio. Trampas de visión, demostramos allá. Siempre que son peonzas, llevan las 3. Trampas de visión, trampas de asistencia de tiro, de puntería, como se le llama realmente, de precisión, de visión. Y, por supuesto, otro tipo de trampas. Como no la hemos visto completa, la demo, da igual que le metamos conducta molesta, sí o no. Da igual, realmente. El sospechoso, pues, se va a quedar sin cuenta. Ay, pobre. A tomar por culo. Uno menos. Ya ves tú. Enviamos veredicto y lo dicho, ya que si metían un segundo de vegonza, quiero algo distinto. Siempre lo digo, para los que seáis nuevos, pensad que no todos los días es esto. No ves todos los días tíos apuntando al suelo volándose a todo el mundo a través de las paredes. Que cuidado, matar a uno a través de la pared ya es complicado, porque primero, disparar a través de una pared y meterle es difícil. Pero meterle jecho es complicado. O sea, entonces, cuando vemos esto y llevamos muchas horas jugadas, es como... ¿Sabes? Eso. Cuidado, que esta pegatina mola que flipas. Small arms. Armas pequeñas. Esta pegatina está más guapa que la vida entera, tío. Abrir contenedor, ¿dámese? Por favor. Creo que este es el primer contenedor que abro de este estilo. ¡Ojo! ¡Vamos! De toque expert. Pues está guapa la pegatina. Pues nada, chavales. A ver, me habría encantado, sinceramente, enseñaros otro Overwatch, porque hemos tenido uno de peón del segundo también. Pero no carga. A veces te salen dos, otras tres. Esto me pasa por hablar. Espero que os haya molado. Recordad que tenéis en el canal un mogollón de vídeos de hackers. Tenéis una lista de reproducción por si le queréis echar un vistazo. ¡Nos vemos, hermanos! ¡Sed felices! Y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!